Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden ocultar los chats de Instagram, así que pues vamos por ello. Antes de empezar es necesario decirles que realmente no hay alguna forma de ocultar los chats de Instagram, no hay ninguna función para hacerlo. Sin embargo, hay formas de poderlos ocultar en modo de que estén en otro apartado que no sean los chats principales. Así que pues para eso es necesario también que su cuenta esté en forma profesional. Para cambiarlo vamos a irnos a nuestro perfil, después nos vamos a ir a las tres rayitas de la parte superior, después configuración y privacidad y una vez estemos aquí vamos a irnos a herramientas publicitarias y para creadores. Vamos a deslizarnos hacia abajo y vamos a encontrar la opción que dice cambiar tipo de cuenta. Ustedes le van a dar clic y como pueden ver aquí dice cambiar cuenta de empresa o cambiar cuenta personal. En este caso me aparecen estas dos opciones porque la media está en forma profesional, pero si ustedes son de los que tienen pues su cuenta personal, la que les tiene que aparecer cambiar a cuenta profesional. Una vez ya hayan hecho lo de cuenta profesional, nos vamos a ir a inicio y nos vamos a ir a parte de mensajes. Bien, lo que vamos a hacer es mandar nuestro mensaje al apartado general para que no aparezca en los chats principales y no los puedan ver tan fácilmente. Para eso vamos a dejar presionado el chat que queremos mandar y después aquí nos van a aparecer diferentes opciones y vamos a darle clic a mover a general. Como pueden ver el chat se fue de los chats principales y lo tenemos ahora en general y de hecho no hay ninguna notificación que diga que está en general. Entonces de esta forma lo podemos hacer sin ningún problema porque ya no va a aparecer en los principales. Bien, para regresarlo simplemente vamos a darle clic y después vamos a darle en mover a principal. De nuevo el chat se regresó a nuestros mensajes principales de Instagram. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si no están más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.